Hola a todos, mi nombre es Yvette Calderón, soy consultor SIC en SRI Colombia hace 5 años y el día de hoy vamos a hablar acerca de tableros de control y unos trucos y consejos para entregar tableros de control que sean llamativos en su organización. Actualmente existen grandes volúmenes de información que son capturados a través de diferentes sensores y dispositivos. Tener esta información al alcance de ustedes es muy sencillo, por lo tanto ahora el reto es encontrar herramientas que permitan visualizar y monitorear esta información de forma fácil y sencilla. ArcGIS Dashboard es una aplicación que permite integrar diferentes vistas dentro de una sola pantalla permitiéndole a los usuarios tener una vista fácil e interactiva y destacando aquellos datos de interés. ¿Pero por qué utilizar ArcGIS Dashboard? Porque me permite monitorear nuestra información en tiempo real e histórica porque también me permite entregarle a los usuarios una vista unificada de la información y finalmente porque puedo utilizarla a través de diferentes dispositivos y visualizarlas de forma fácil y sencilla. Ahora vamos a ver algunos tableros de control que son bastante llamativos. Comencemos por este tablero de control de Little Rock, Estados Unidos, donde tenemos información de accidentalidad y se destacan cifras tales como los accidentes que fueron ocasionados por altas velocidades, la gravedad de estos accidentes y por qué no información acerca de los actores viales tales como la edad y por ejemplo en el vehículo en el que se desplazaban en el momento del accidente. También podemos destacar en cuáles son las condiciones de la superficie donde más ocurren accidentes. También tenemos este tablero de control realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, donde podemos ver las alertas reportadas por los usuarios de Waze en Bogotá. Acá se destacan cifras tales como las alertas por accidente y las alertas de tráfico, en donde las alertas por accidente nos permiten visualizar su ubicación y la gravedad de las mismas. Y por qué no, en cuanto a las alertas de tráfico, conocer cuál es la velocidad media en la que se encuentra el tramo afectado. Y por qué no hacer un tablero de control con los marcadores de nuestro deporte favorito. En este caso tenemos el tablero de control de la Liga Norteamericana de Fútbol, donde podemos ver los ganadores y los perdedores del Super Bowl a través de la historia y un mapa de calor donde nos permite visualizar la ubicación de estos equipos. Además de visualizar una lista de los jugadores que no pudieron participar en el evento debido al COVID-19. Cuando revisé estos tableros, quería buscar un poco de inspiración para generar el mío para esta charla. Y este fue mi primer resultado. La verdad no quedé muy satisfecha y quedé como con una sensación de frustración. Y esto pasa muy seguido cuando buscamos y vemos elementos que son muy agradables y los nuestros no cumplen con los requisitos. Todo esto lo asocié a la siguiente escena. ¿Por qué mi tablero no se ve así? Esto es algo que nos pasa muy a menudo. El día de hoy vamos a dejar la frustración a un lado y vamos a tratar de configurar tableros de control que se ajusten a nuestras expectativas y a las expectativas de nuestros usuarios. Vamos a hacer que nuestros tableros de control pasen a ser simples y sin ninguna gracia como este, a ser tableros llamativos que impacten a nuestro público. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de crear mapas web que sean adecuados y que permitan a los usuarios fácilmente identificar de qué se tratan nuestros datos. Vamos a hablar acerca de cómo hacer que nuestros widgets de indicadores sean más llamativos y sean más claros. Vamos a trabajar acerca de los widgets de calibre y vamos a saber en qué momentos debemos utilizarlo. Y en cuanto a la parte de listas, vamos a utilizar el lenguaje arcade para personalizarlas y darles como que un mayor destaque a nuestros datos y complementar la información visualizada actualmente. Vamos a ver algunas prácticas para que nuestros gráficos de serie y circulares se puedan visualizar de forma más clara y finalmente haremos una integración con Sorbey 1, 2, 3. Y qué mejor que trabajar los tableros de control con la información de los sismos, ya que sabemos que nuestra Tierra está siempre en constante movimiento. Así nosotros no lo percibamos todos los días en el mundo tiembla. Lo que pasa es que la mayoría de los sismos que ocurren son de baja magnitud y mucha profundidad. O, por ejemplo, en muchas ocasiones ocurren en zonas que son muy alejadas. Vamos a empezar a configurar nuestro tablero de control. Cuando hablamos de un mapa web y cuando hablamos de información geográfica, hablamos que es la primera vista gráfica de nuestra información. Por lo tanto, hacer que nuestros datos deshaquen es de vital importancia. Aquí elegí un mapa base de fondo oscuro y una simbología de Firefly para que nuestros sismos sean los protagonistas de esta historia. Configurar ventanas emergentes es de vital importancia en nuestros mapas, ya que le permite a los usuarios interactuar con la información alfanumérica y entender exactamente qué tipo de información acompaña nuestra ubicación. En este caso, he elegido también incluirle, en muchos casos, la unidad de los valores numéricos. En el costado derecho de la pantalla tenemos nuestros elementos de indicador. En este caso, vamos a iniciar trabajando con la magnitud. En este caso, inicialmente no sabemos qué tipo de magnitud es. Los sismos se miden en magnitud en la escala de Richter. Por lo tanto, está acotada por un rango de datos específico. En este caso, el indicador no es el mejor widget para visualizar esta información. Por lo tanto, vamos a cambiarlo por el widget de calibre. En este nos va a permitir enmarcar la información en el rango de escala de Richter, que es de 0 a 10. Adicionalmente, podremos minimizar esos decimales, ya que estas cantidades de decimales lo que hacen es llenarme la pantalla y no otorgarme información que pueda ser relevante. Lo primero que vamos a hacer es eliminar este widget de magnitud y adicionar información de calibre. Entonces, vamos a borrar esta primera tarjeta y dentro del listado de opciones seleccionamos calibre. Seleccionamos nuestra capa, seleccionamos un tipo de valor estadística y vamos a calcular la media de la variable magnitud. Seleccionamos el máximo valor, que en este caso van a ser 10. Y en este caso vamos a dejar un estilómetro, ya que es una métrica definida. El progreso es más cuando yo acoto unas metas de acuerdo a un flujo de trabajo. Dejamos la forma de dona y en el formato vamos a agregar la unidad, que es el símbolo de grados. Vamos a definir nuestra categoría, vamos a dividir nuestro calibre en cuatro categorías, de tal forma de que la aguja me señale, de acuerdo a la importancia de la magnitud, un color. Entonces, vamos a dividirlo en cuatro categorías equitativas. La primera va a ser del 0 al 25%. La segunda va a ser del 25% al 50%. La tercera irá del 50% al 75%. Y nuestra última categoría irá del 75% al 100%. Vamos a agregarle un color a nuestro calibre, en el cual lo verde va a indicarme que son las magnitudes más bajas. Las amarillas intermedias bajas, las naranjas intermedias altas y finalmente en un color rojo las magnitudes de mayor importancia. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle un nombre. Los nombres son muy importantes a la hora de generar acciones dentro de nuestros elementos. Más adelante vamos a ver cómo funcionan las acciones. En este caso le puse calibre en magnitud. Y para el título, vamos a utilizar una fuente HTML, personalizando un poco más los colores y haciendo que estos se destaquen. Ya que ahora sí, ya podemos entender y le vamos a permitir a nuestro espectador que indague un poco más acerca de estos datos y sepa exactamente de qué tipo de magnitud estamos hablando. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar una acción sobre nuestro calibre. Entonces, vamos a nuestro widget de filtro por categoría. Y vamos a la opción configurar. Seleccionamos una acción, en este caso quiero que sea una acción de filtro. Seleccionamos calibre magnitud y va a ser una filtro espacial. ¿Qué quiere decir? Que me va a señalar todos los sismos, me va a extraer todos los sismos que se encuentren en el área del país que yo especifique en el filtro. Vamos a probarlo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué tanta es la magnitud de los sismos que ocurren en Colombia. Busquemos a Colombia. Y como vemos la magnitud de Colombia, los sismos de la magnitud de Colombia, su media está por encima de la media mundial de sismos. Restablecemos el elemento. Y ahora lo que vamos a hacer es ubicar este calibre de forma pilada con nuestros demás indicadores. Vamos a presionar la tecla Shift y la tecla Arrastrar Elemento, el botón Arrastrar Elemento y lo llevamos a la ubicación deseada. Se va a poner de color verde y listo. Como vemos, se integran y se fila sin perder el espacio. Lo mismo lo vamos a hacer con el de profundidad. Arrastrar Elemento y la tecla Chip y listo. Lo hemos ubicado. Ahora vamos a hacer que el widget de número de terremotos se destaque más utilizando un icono. Seleccionamos acá la configuración. Y en la sección Indicador vamos a buscar la sección Icono. Lo vamos a ubicar en el costado derecho. Las imágenes soportadas son formato SVG. Y lo que vamos a hacer es pegar este código en la sección personalizada. Este formato tiene como ventaja que podemos cambiarle el color a nuestra imagen. En este caso lo vamos a poner en un widget, en un color que se ajuste más a la gama de colores que se está utilizando en el tablero. Entonces buscamos el color verde. Y listo. Hemos hecho que nuestro contador de número de terremotos en el último mes se destaque un poco más. Vamos a trabajar ahora el widget de profundidad. Como vemos, tampoco conocemos en este caso qué tipo de profundidad estamos hablando, en qué unidad. Si son metros, kilómetros. Esta profundidad es una profundidad en kilómetros. Y todos estos decimales no me están otorgando una información relevante. La profundidad la hemos clasificado en tres categorías. De 0 a 40, las profundidades más superficiales, por decirlo así. De 40 a 100 las intermedias. Y entre las mayores de 100 son profundas. En este widget vamos a agregarle unos íconos para que esto sea una alerta para nuestros usuarios. Primero que vamos a hacer es agregar un ícono que me represente las profundidades más altas. Entonces buscamos una flecha hacia abajo, como por ejemplo este. Y ahora lo que vamos a hacer es, con nuestro código Arcade, vamos a poner estas condicionales. Vamos a redondear primero esta cifra. Y después de redondearlo, lo vamos a categorizar o vamos a poner un color a los íconos de acuerdo a las tres categorías definidas. En la parte inferior he agregado un título, un subtítulo, donde me permite visualizar el tipo de profundidad que tiene. Por ejemplo, si buscamos cuál es la profundidad de los sismos en Argentina, vamos a ver qué tan profundos son. Como vemos, son muy profundos, por lo tanto no deben percibirse muy bien sobre la superficie. ¿Y qué pasa con nuestro gráfico circular? Como vemos, existen más cantidad de registros de sismos en Estados Unidos. Haciendo que la información de los demás países no se destaque y no se pueda visualizar. En el caso de los gráficos circulares, se recomienda no utilizar más de cinco categorías para poder visualizar la información. Lo primero que vamos a hacer es darle un poco, limpiar un poco este gráfico, para que el texto se pueda ver más claro. Entonces lo que vamos a hacer es disminuir el radio interior del gráfico. En este caso lo dejé un poco más alto de la mitad. Y como vemos, el país con mayor reporte de sismos es Estados Unidos. Lo que vamos a hacer es cambiarle el color a un color que se ajuste más a la rampa de nuestro trablero. Buscamos Estados Unidos y le ponemos un color verde. Finalmente vamos a agrupar los valores que tengan un porcentaje de reporte inferior al 0,5%. Y le vamos a cambiar el color. Esto me permite que el gráfico se visualice mucho mejor. ¿Qué pasará si dejamos fuera del juego a Estados Unidos y revisamos la información, por ejemplo, reportada de sismos en Colombia, en China, y busquemos un país europeo como, por ejemplo, España. En España no han ocurrido sismos en el último mes. Y vemos que China, comparado con Colombia, tiene muchísimo más del doble de los reportes de sismos que tiene Colombia en el último mes. Nuestros gráficos de serie también tienen un faltante. En este caso no tenemos las unidades y no podemos entender claramente a qué corresponde cada uno de los ejes. En la parte inferior tenemos la barra, el número de sismos reportados cada uno de los días del mes. Lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a nuestros ejes. Entonces en nuestro eje X le vamos a colocar la etiqueta de fecha. Y colocamos una barra de desplazamiento, lo que le permitirá al usuario interactuar con diferentes rangos de fecha dentro del gráfico. En el eje de valores vamos a poner como título el número de sismos, ya que es el conteo diario de los sismos que ocurren en el mundo. Y vamos a cambiar un poco la simbología. Lo que quiero es que aparezca una nube de puntos. Lo que hacemos es seleccionar el tipo línea, ocultamos la línea y vamos a cambiarle el color para que se ajuste más a nuestra gama de colores. Y listo. Ya tenemos nuestras escalas. Ahora en este gráfico tenemos la media de la magnitud en la escala de Richter cada uno de los días del mes. Vamos a cambiar un poco la visualización y lo que quiero es que se vea como una serie. Es decir, vamos a cambiar el aspecto. Vamos a cambiar las configuraciones y en la parte de series cambiamos el tipo a línea y en este caso no vamos a ponerle opacidad a la línea, sino que la vamos a mantener y lo que vamos a hacer es ocultar los puntos porque me están generando mucho ruido en la información. Y vamos a quitarle transparencia al relleno para que se vea un área debajo de la curva. Cambiemos el color. Y si vamos a la categoría, como en este caso también estamos hablando de unas fechas, podemos habilitar la ventana de desplazamiento. Y listo. Hemos terminado nuestros gráficos en serie. Finalmente nos queda nuestro widget de lista. En este caso, quiero que el fondo de nuestra lista cambie de acuerdo a la importancia de la magnitud que aparezca en rojo las magnitudes más altas y en verde las más bajas. Adicionalmente, quiero calcular la energía superficial a partir de la magnitud. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar funciones Arcade que me permitirán agregar un nuevo elemento a través de atributos existentes. Vamos a la configuración. Seleccionamos lista. Y acá habilitamos el formato avanzado para tener la ventana de Arcade. Acá yo ya tengo un código en el cual he categorizado los colores de fondo de acuerdo a la magnitud reportada. Entonces, como bien les dije, en rojo van a aparecer las magnitudes más altas y en verde las más bajas. Y adicionalmente, he redondeado algunos valores y he calculado la energía liberada que me corresponde en la energía superficial para que esto se vea en mi lista. Todo esto utilizando las funciones de Arcade. Para hacer el llamado a esta función y que se visualice dentro de la lista, lo que vamos a hacer es utilizar la sintaxis expresión llamando la variable que hemos calculado en la parte superior. Y aquí, por ejemplo, ya le puse también la unidad en la que se reporta la energía superficial. Ahora vamos a ordenar nuestros datos. Primero lo que vamos a hacer es que me aparezcan los primeros en registros y vamos a ordenarlo para que de acuerdo a la magnitud me los ordene de forma descendiente. Es decir, que en la parte de arriba me van a aparecer los sismos que tienen magnitud más alta. Hemos terminado esta primera parte del tablero de control destacando, de acuerdo a colores, nuestros temblores con mayor importancia. En este otro ejemplo, vamos a hacer la integración con Sorbet. Tenemos actualmente una encuesta en la cual se han levantado los daños en las construcciones, aparte de acuerdo a los sismos. Lo que hacen los inspectores es hacer un levantamiento gráfico y característico de la información, lo cual le va a permitir a funcionarios en oficina recolectar información y visualizar qué tipo de acción deben tomar, diligenciar el tipo de acción que deben tomar para que los propietarios conozcan qué se va a hacer sobre su previo afectado. Para ello, lo primero que vamos a hacer es agregar un elemento de contenido integrado. En este caso, seleccionamos la entidad con la que lo vamos a relacionar, que es nuestra capa de daños sismos, y vamos a construir una URL con nuestro formulario en Sorbet. Lo pegamos. En esta sección de acá tenemos el ID de la encuesta y acá el ID de la capa que estamos trabajando. Y le vamos a colocar un nombre a nuestro elemento, ya que sabemos que estos son de vital importancia a la hora de usar las acciones. Entonces, le ponemos encuesta daños. Y cómo hago para que, a partir de la selección de un registro de esta encuesta, podamos editar el formulario. Lo que vamos a hacer es seleccionar una acción, a configurar una acción dentro de nuestra lista. Buscamos el elemento que acabamos de configurar. Encuesta daños. Y listo. Ahora, cuando yo seleccione un registro, puedo verificar la información que se ha levantado en campo. Puedo revisar cuál ha sido la afectación de la construcción. Y puedo diligenciar una observación. El tipo de acción que voy a tomar. En este caso va a ser una demolición. Y cuándo lo voy a hacer. Lo vamos a poner en el mediano palazo, ya que esta podría representar un peligro para la comunidad. Una vez enviada la encuesta, se actualiza el registro y se podrá generar un reporte para los propietarios. En conclusión, es importante ponerle nombre a los elementos, ya que permite facilitar a los usuarios el uso de acciones. Usar unidades le permite aclarar a los usuarios finales qué tipo de información está visualizando. Revisar cuál es el widget más adecuado de acuerdo a la naturaleza de sus variables. Arcade es un lenguaje que le ayuda a personalizar la visualización de los elementos. Y Arjis Dashboard es una aplicación que se integra con otros componentes del sistema Arjis. Esta es una lista de recursos que les va a permitir explorar y encontrar un poco más acerca de todo lo que tiene que ver con las cosas de Arjis Dashboard. Y les quiero agradecer nuevamente por acompañarme. Muchas gracias.